En septiembre de 2021, el gobierno presentó un proyecto de ley corta de reforma de pensiones. Esta iniciativa fue analizada en la Comisión de Trabajo, donde sufrió varios cambios significativos. Luego pasó a la Comisión de Hacienda, sin embargo, ahí se entrampó un poco el debate. Hasta que luego, en diciembre, aparece el término de pensión garantizada universal en esta instancia legislativa. El proyecto es nuevamente modificado, despachado a sala, donde finalmente es aprobado y enviado al Senado. Para hablar sobre esta iniciativa, que entrega una pensión garantizada universal de 185 mil pesos a quienes son mayores de 65 años, nos encontramos ahora con el diputado Ricardo Celis, del PPD. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Estoy en la bancada del PPD, pero estoy de independiente. Pero bueno... Se va moviendo, se va moviendo. Se va moviendo, sí. Está muy movido el escenario político. Diputado, vamos conversando entonces sobre este tema que ha tenido a la ciudadanía bastante atenta, ¿no? Al debate que se va generando, sobre todo por lo que esto significa. Esta pensión garantizada y también el financiamiento que esto requiere para que pueda ser efectivo. Bueno, hoy día tenemos el pilar solidario, que tiene como dos patas. Una que es la pensión básica solidaria y el otro el aporte solidario para la vejez. Y estas dos se refunden ahora en una sola figura, que es la pensión garantizada universal. ¿Y qué hace, en definitiva? Que a los que hoy día están recibiendo la pensión básica solidaria, que hoy día no son 185 mil pesos, sino que van a ser, producto de la ley, van a ser 185 mil pesos. Y en el caso de las personas que, de los otros grupos que estaban en la otra figura, establece tu pensión básica, tu pensión individual, la que tú tienes desde la FP, y a esa tú le vas a sumar 185 mil pesos. Entonces, estas dos figuras se refunden en eso, por lo tanto, las personas que hoy día están recibiendo el aporte solidario, van a mantener su pensión base, y a eso se le va a sumar una cifra única para todos, a todos. No en forma decreciente, como es el sol, de 185 mil pesos. Claro, a quienes tengan pensiones inferiores a los 630 mil pesos, porque luego de ahí va a ir decreciendo el mundo hasta llegar a cero. Empeciendo en 150, 100, 50 mil, cero, hasta un millón de pesos. Claro, y ya ellos no recibirían este aporte. Es un aporte significativo y que viene también en respuesta a todas estas retiros, ¿no? De los fondos de pensiones y en la situación que quedaron muchos chilenos y chilenas en donde ya no están sus fondos, lo que habían ahorrado durante este tiempo. Entonces, evidentemente, se generaba una situación de precariedad en muchas personas y, por lo tanto, surge esta respuesta. Sin embargo, ¿cómo la analiza usted, diputado? En este escenario, ya terminando el gobierno y también con todas las inquietudes en torno al financiamiento de esta iniciativa. Bueno, yo creo que lo importante porque en el programa el presidente electo, Gabriel Boric, figura que nadie va a recibir, ¿cierto?, menos de 250 mil pesos de pensiones. Y también lo tenía Jasna Proboste, también este elemento, en su momento. Entonces, había este ambiente que había que fijar una pensión que superara la línea de la pobreza y fuera un poquito más amplio que aquello, ¿cierto? Y que las personas puedan recibir una pensión que les sea, por lo menos, medianamente, medianamente digna. Digo, porque 185 mil pesos hoy día es repoco lo que se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, eso es un aporte que va a hacer el Estado y que está, por lo menos, a aquellas personas que no tenían pensiones, producto de la reforma de la presidenta Bachelet en su momento, hoy día por lo menos pueden recibir algo. ¿Diputado? Tiene dos elementos, si me permite, que son importantes. Las personas, porque alguien decía, ¿por qué yo voy a recibir una pensión menor que una pensión básica solidaria si ella no trabajó nunca y yo que trabajé percibo mi pensión de 130 mil pesos, por ejemplo? Bueno, eso hoy día se va a superar porque la persona que recibía la pensión básica solidaria va a recibir 180 mil pesos y la otra a los 130 se le va a sumar los 185, por lo tanto, va a quedar en una situación distinta en justicia por haber trabajado que una de las situaciones que uno escucha a diario. ¿Cómo se financia, diputado, esto? ¿Cuánto...? Bueno, esa es la discusión que está hoy día, ¿cierto? ¿Cómo se financia? El 60% se fijó con lo que se había reservado, el gobierno había reservado para lo que era la reforma de pensiones, había tenido un monto de reserva allí y va a financiarla de allí. Y el 40%, entre 40 y 50%, se va a financiar con algo que se debe estar discutiendo entre hoy día y mañana en la Comisión de Hacienda para que lo debiésemos votar mañana, que finalmente en base a la exención, terminar con cierto tipo de exenciones tributarias. Particularmente aquellas que tienen que ver con operaciones de mercado, ¿cierto? En la bolsa, que paguen allí, que finalmente ellos que hoy día no pagan ningún impuesto, que paguen un impuesto, con algunas exenciones que tienen que ver inmobiliaria, fundamentalmente un préstamo que se le hace de anticipo a la inmobiliaria, exento de impuesto, también que hoy día estarían pagando impuesto, y a la tercera vivienda, que pasaría a tener una figura distinta, y los que tengan dos viviendas y que tengan beneficio de FL2, a lo menos también tengan que pagar algún tributo. Y una tercera propuesta es pago del IVA, y ahí yo creo que hay una cuestión súper complicada, que a mí me preocupa, que es para aquellas sociedades profesionales que hoy día paguen IVA. Porque, claro, es pura clase media, es gente que trabaja mucho, entonces yo encuentro que ahí las exenciones tributarias deberían apuntar a las grandes empresas, que Minera y todos, que tienen bastantes exenciones tributarias en ese sentido. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a discutir mañana. Pero esa debía ser la forma de financiamiento. Pero justamente eso que dice usted, como que avanza uno, pero sin embargo el proyecto que sustenta este proyecto, que ya avanzó a su segundo trámite, genera, por ejemplo, estas inquietudes que usted plantea. ¿Cómo lo ve usted que haya sido este el mecanismo que haya definido finalmente el gobierno para presentar en estos últimos meses esta propuesta? Yo lo encuentro insólito que lo haya hecho así, porque normalmente los proyectos están ya resueltos el tema de financiamiento, el proyecto mismo. Vienen con un informe financiero de esto, que es parte, claro. Exacto, exacto. El proyecto que votamos ayer, sin embargo, dice en su presentación, dice que se va a financiar por la vía de las exenciones tributarias. Por lo menos lo hace mención, porque existía la desconfianza, y eso es lo malo de presentarlo como lo ha presentado, separado porque surge en desconfianza, porque dice, ¿quién te asegura que esa recaudación vaya justamente a lo que está siendo señalado que se va a destinar, por ejemplo? O que esa recaudación por esa vía de la exención sea suficiente para financiar lo que aprobamos ayer. Entonces, claro, yo creo que ahí hay que actuar de buena fe. Voy a decirlo así. Hay que actuar de buena fe. Era muy difícil votar en contra, muy difícil. O sea, fue por unanimidad. Sí, todas las personas, te debo decir, incluyendo mi hermana, que me dice, antes de venirme yo, que me encontré con ella, y me dice, ojo, me dice, no vaya a votar en contra de la... Claro, claro. Estaba atenta, estaba muy atenta, porque yo no tengo esas 185 lucas, me dijo. Y eso, claro, eso ocurre. Es muy entendible y es una realidad que viven muchos de nuestros familiares, incluso nuestros padres, madres, que pueden ver, todos y todos los chilenos, las condiciones en las que finalmente está funcionando el sistema de pensiones. Y justamente en ese punto, diputado, claramente esto no toca el sistema de AFP y también en este escenario, con esta norma que se aprobaría en los últimos semanas casi del gobierno de Sebastián Piñera, viene el desafío con el nuevo gobierno, que además tiene esta idea de poder modificar el sistema de pensiones. ¿Cómo ve usted también ese escenario? Sí, yo supongo que ahí hay un gallito. Supongo que hay un gallito, ¿cierto?, entre la administración del gobierno de Sebastián Piñera, diciéndole a su público, a su electorado, a su público electoral y a un grupo importante, nosotros también tenemos una predisposición por lo social y vamos a abordar este tema. Pero tú tienes toda la razón que lo preocupante es que no se toca para nada en esto el modelo AFP y es una de las grandes tareas que hay que resolver, ¿cierto?, que creo que allí queda pendiente eso de todas maneras. Igual como en las postrimerías, ¿cierto?, se realiza esta licitación del litio también que es preocupante cuando en términos de los gobiernos comienzan a hacerse estos proyectos importantes porque generan dudas, siendo a veces muy loables, pero van generando suspicacias innecesarias. Diputado, y otro punto en estos últimos minutos de conversación que nos van quedando, pero que también es importante, ¿no?, porque, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres en el país tienen una edad de jubilación a los 60 años, sin embargo, el beneficio que se está estableciendo en esta norma es desde los 65 años. ¿Faltó una perspectiva de género aquí? ¿Habrá alguna posibilidad de modificar? Yo creo que no hay posibilidad de modificar ya, no creo que en el Senado esté en esa condición, porque existe, como hemos conversado, cierta suspicacia, entonces yo creo que hay que resolverlo en el próximo gobierno, cuando se inicia el gobierno del presidente Boric, hay que resolver ese tema. También el tema, ¿cierto?, de las pensiones de invalidez que quedó allí, que yo lo compromiso, que las pensiones de invalidez de los menores de 65 años iban a ser incorporadas igual, sin embargo, si uno lee el texto, no está explicitado eso, entonces surgen esas suspicacias que debieran resolverse, yo creo que tratar de resolverlo a la rápida hoy día no tiene mucho sentido, yo creo que hay que resolverlo, aprobar lo que se presentó, y dejar todos estos elementos que han ido apareciendo, dejarlos para el próximo gobierno del presidente Boric. ¿Y qué pasa con rentas vitalicias, diputado, ahí en el último minutito? Sí, están incorporadas también, están incorporadas, sí. Es una pregunta importante, porque es una duda que se exclama. Y la otra cosa que tiene, tiene una cuestión importante, que sube, que la vulnerabilidad del 60 al 80%, con eso entonces, 500.000 personas que no estaban en condiciones de hacer, porque no tenían esa vulnerabilidad superior, entre el 60 y el 80%, o que tienen esa vulnerabilidad, no estaban incorporadas, entonces ahora van a ser incorporados, ¿cierto?, en los proyectos. Es una buena cosa. Habrá que ir viendo entonces cómo continúa el análisis en el segundo trámite de esta iniciativa que crea esta pensión garantizada universal. Muchas gracias, diputado. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.